Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de movimiento oscilatorio armónico. Una masa M vibra en el extremo de un resorte con una frecuencia de 0,88 hertz. Cuando se agrega otra masa de 600 gramos a M, la frecuencia es de 0,6 hertz. ¿Cuál es el valor de M? Bien, una vez más tenemos el mismo motivo de ejercitación que apareció en cualquier otro capítulo de la física que hayamos visto antes. Es siempre lo mismo, dos situaciones que se describen de la misma manera, pero que son diferentes, y que algo tienen en común que las vincula algebraicamente. Vos tenés que encontrar ese vínculo y describir las dos situaciones por separado, y hallarás que tu sistema de ecuaciones tiene el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. El ejercicio en sí mismo tiene un 80 o 90 por ciento de álgebra y apenas un 10 por ciento de física. Pero lo poco de física que tiene este ejercicio es muy aleccionador. Vamos a ver, tenés que recordar que la frecuencia está íntimamente relacionada con la pulsación de la vibración. La pulsación omega es igual a 2 pi veces por la frecuencia, y además la pulsación está directamente relacionada con la constante elástica del resorte y la masa sujeto al mismo. De esta manera, la pulsación al cuadrado es igual al cociente entre la constante elástica y la masa. Entonces, llamemos uno a la primer situación en la que tenemos una frecuencia de 0,88 hertz, y dos a la segunda situación en la que hemos agregado una masa, y por lo tanto la frecuencia de vibración baja a 0,6. Entonces, en la situación uno tenemos 4 pi al cuadrado por la frecuencia 1 al cuadrado es igual a la constante elástica dividido la masa, la masa original que tenemos que averiguar su valor. Y en el segundo caso que tenemos, 4 pi al cuadrado por la frecuencia 2 al cuadrado, es igual a k, la misma constante de antes porque es el mismo resorte, dividido la masa que tenemos que averiguar, más el agregado que vamos a llamar m2. El agregado es de 600 gramos. No te olvides que es dato del enunciado. Ahora, si te fijás, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Donde las incógnitas son la constante elástica del resorte y la masa original que vibraba con una frecuencia de 0,88 hertz. Dos ecuaciones y dos incógnitas sabés que esto tiene solución, así que prendes la licuadora algebraica y resolverlo. Por supuesto, yo también te lo voy a hacer, pero no te olvides que hay decenas de caminos diferentes. Para aprender álgebra vos tenés que intentar tu camino. Yo lo que voy a hacer es de ambas ecuaciones voy a despejar k y después las igualo. ¿Qué me queda? Al igualar las 4 pi cuadrado se puede cancelar porque aparece multiplicando en ambos miembros. ¿Y qué me queda? La frecuencia 1 al cuadrado por la masa igual a la frecuencia 2 al cuadrado por la masa más la masa 2. En el segundo miembro distribuyo la frecuencia 2 al cuadrado y me queda f1 al cuadrado por la masa igual a f2 al cuadrado por la masa 2. Haciendo un pasaje de términos, f1 al cuadrado por la masa menos f2 al cuadrado por la masa es igual a f2 al cuadrado por la masa 2. Saco factor común la masa, nuestra incógnita, en el primer miembro. Masa factor de f1 al cuadrado menos f2 al cuadrado igual a f2 al cuadrado por la masa 2. Y de ahí despejo la masa, que es nuestra incógnita, que va a ser igual a f2 al cuadrado por la masa 2 dividido f1 al cuadrado menos f2 al cuadrado. Y recién acá, y nunca antes, hago el reemplazo numérico con los datos aportados por el enunciado, de donde la masa resulta ser igual a 0,6 hertz al cuadrado por 600 gramos, dividido 0,88 hertz al cuadrado, menos 0,6 hertz al cuadrado. Hago las cuentitas, que para eso tengo la calculadora, de donde resulta que la masa es igual a 525 gramos. Con esa masa la vibración es de 0,88 hertz, y al agregarle 600 gramos, o sea pasa 1 kilo 125, la frecuencia disminuye a 0,6. Y cuál es la única pero importantísima enseñanza física que te deja este ejercicio, es que el sistema tiene que vibrar con menor frecuencia si le agregamos masa. Fíjate que al agregarle masa la inercia del sistema es mayor, luego al resorte le cuesta más ponerlo en vibración. Esa relación de aumentos o disminuciones es lo importante que tenés que internalizar en el sistema de las vibraciones armónicas. Y sin más que agregar para este ejercicio te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.